Buenas, este es mi niño, Joran Daniel, que es 12 años, padece una atresia sofáica en su vida, nunca ha comido por la boca, todo por una sonda conectada al estómago. Llevábamos más de 15 días ingresados en el pedálogo de Holguín para hacerle la operación que lleva de picarle de colon, instalarle en el esófago, en otras plantas y nos dieron el acta porque no hay recursos médicos, es decir, nosotros llevábamos los otros recursos de lo que es jeringuilla, trocker, esas cosas, pero ahora el hospital no tiene oxígeno, no tiene anestesia y no tiene suelo parentales para esa operación de esa magnitud. Nosotros necesitamos que alguien, algún dirigente del país, alguien se toma la facultad de surtirle al hospital esos insumos para ver si operamos a mi niña, tiene 12 años, nunca ha comido por su boca, todo es por una jeringuilla, pasada por una sonda y sus huesos se están debilitando por la falta de nutrientes de vida que no come por la vía normal que debe comer cualquier ser humano. Es un niño, 12 años sin comer, por favor, nos urge, se lo suplicamos. Hola a todos, este niño yo renaño, ya saben, tiene una teresofágica, no se ha alimentado nunca por su boca. Llevamos más de 15 días en el hospital pedático de Holguín ingresados y hoy nos dicen que nos van a dar el alta porque no hay alimentación parental y no hay anestesia suficiente para su operación. Por lo tanto, sin fecha de ingreso nuevamente. Les pido a todos solamente que compartan, compartan, compartan este video para ver si alguien se conduce a algún dirigente y pueda operar a mí, solo quiero que compartan y se haga viral, a ver si alguien, alguien acaba de suplir la anestesia o la alimentación parental que yo no tengo donde buscarle, para operar a mí. Gracias.